varios cruceros hasta este momento en Altamar, sin autorización para desembarcar en puerto alguno. ¿Por qué? Por esta misma alerta relacionada con el coronavirus. Uno de estos casos traslada a personas de origen regiomontano. Sí, hay varios regiomontanos, hay familias regiomontanas que viajan a bordo de este crucero. De hecho, nos enviaron las imágenes desde Altamar. Están frente a las costas de San Antonio, Chile, a bordo del crucero Celebrity Eclipse. Y nos reportan que no hay, no hay pacientes contagiados con coronavirus y que aún así no les han permitido desembarcar en ningún país, ni en Chile, ni en los países más cercanos. En total van más de 3 mil personas a bordo, hay 102 mexicanos y como le digo, algunas familias regiomontanas. Este es el anuncio que hizo el capitán de este crucero. Estamos tratando con las autoridades más altas en diferentes ministerios, ya sea el Ministerio de Turismo y el de Salud de Chile, hasta con el presidente mismo de Chile, el Departamento de Estado de Asuntos Exteriores en Washington y las embajadas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y otras embajadas que se han sumado al esfuerzo para que los huéspedes puedan bajar.